hola qué tal mi nombre es fran albeísta negra flores hoy vamos a ver cómo buscar archivos de x tiempo para proceder a su eliminación también vamos a saber cómo crear vamos a aprender cómo crear archivos con una fecha diferente a la de hoy no para pues obviamente para poder hacer esta prueba cada recetar que si te gusta el vídeo no se te olvide compartirlo también sigue nuestras redes sociales que está en la descripción de este vídeo y en donde también vas a tener acceso a unos cupones para nuestros cursos de genio linux este solamente es una parte de contenido que tú vas a poder ver en dicho curso vale ok bueno vamos a empezar a las manos a las obras manos a la obra realmente así que mano charla y más acción bueno primero que todo vamos a hacer un archivo vamos a crear un archivo que ya me hagan vamos más le vamos a mirar vamos a ver que me dice ven franco lo creo es usuario es usuario el 12 de abril del domingo el 12 de abril si el archivo va como tal no que vamos a hacer veje en los abril no el 7 de abril que pena esto que sucede esto para la práctica para este ejemplo de borrar archivos antiguos necesitamos crear archivos de cierta fecha no entonces vamos a dar un dos date vamos a crear un archivo que se haya creado por así decirlo en el 2016 en el 0940 0920 un ejemplo y que fue creado a las 20 horas y se va a llamar b de esta manera estamos creando un archivo obviamente de mayor antigüedad mire que acá efectivamente me lo creo si ves ha creado dos archivos se me olvidó cerrar esto de listo creo un archivo que llama 20 20 es más borremos ese listo ahora sí vemos que acá tenemos los archivos el 20 de septiembre del 2016 está creado sin un tipo de problema vale vamos a hacer el otro vamos a hacer esto ahora vamos a hacer esto no sé pero este se vamos a decir que va a ser del 2015 del primero de enero del 2015 vamos a dejarlo así como para temas prácticos no bueno entonces por política de nuestra empresa les deseamos eliminar esos dos archivos porque ya se pasó el tiempo cierto se me dicen que borra archivos de mayores a un año y yo no tengo pues la tarea programada no me lo solicitaron creo que no caso si no me fragmento por favor borrame todos los archivos que están superiores a tres años o dos años entonces no sabes tengo como como agua acá etcétera no bueno pero no importa vamos a realizar esa actividad en este momento vamos a utilizar una herramienta que llama find la herramienta find busca archivos realmente no más vale pero potencializando como que utilizando la vitaminas puede realizar acciones sobre los archivos que te encuentran no entonces vamos a primero vamos a ingresar al manual de la herramienta find vamos a buscar lo que llama cm time m time m time m time m time vamos a encontrar acá vamos a ver entonces me dice que la opción de m time y se muestran los archivos que no fueron modificados durante las últimas 24 horas bueno mire los comandos mire los comentarios también para a time que son los mismos para m time vamos a decir que vamos a buscar a time ok 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 entonces mira acá me dice que este número que vamos a indicar la casa multiplica por 24 vale entonces nosotros para decir 365 días entonces nosotros tenemos que decir más 365 días los archivos que fueron más de 365 días creados también podemos obviamente esto también podemos buscar archivos que coinciden con una característica por ejemplo una extensión cierto entonces por este momento no es nuestro alcance bueno entonces ya sabemos que la opción es m time cierto entonces vamos a primero vamos a decir que vamos a buscar el directorio donde actualmente nos encontramos parados o sea prueba cierto vamos a decir que por favor m time m time cierto vamos a buscar de más de 365 días y él me va a mostrarlo cierto me va a decir me diga Fran mira efectivamente tenemos dos archivos que encontramos que cumplen más de 365 días cierto entonces vamos a decir no archivos que sea más de un día miren acá lo tenemos cierto entonces archivos de menos de un día entonces solamente me va a mostrar uno que es el archivo A cierto entonces vamos solamente vamos a decir que más 365 un ejemplo con base en esta información pues ya tenemos los archivos y ya lo hemos encontrado cierto entonces que hacemos Fran tengo que borrar archivo por archivo pues para cumplir la política que me están exigiendo no realmente no vamos a ver que esto este comando tiene una extensión adicional bueno acá puede decir ok o exe bueno no se importa en este momento no importa exe entonces la decir venga por favor listeme el contenido del resultado que hayas tenido entonces entonces vamos a decir que me lo liste de esa manera siempre se me olvida algo se me olvidó realmente en este preciso momento no importa para tenemos el manual no sec 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 esta bien escrito no sé en qué me quedo off dot sc listo entonces acá lo tenemos acá si no me funcionó o cual es un parámetro para ese que me quedó pegado acá no importa pero bueno mire que efectivamente listo ahí lo listo entonces significa que si ejecuta el comando el listado también ejecuta el comando eliminado no Entonces vamos a decir, bueno, Fran, vamos a borrar Esos archivos, pero me va a preguntar Si efectivamente Esto, si efectivamente Lo puedo borrar, entonces lo voy a enter Y dice, ¿realmente quieres borrar ese archivo? Sí, porque pues según esta política Y según me están pidiendo, lo borro, ¿no? Pues ahí está, le digo que sí ¿También vas a borrar este? Sí, también le digo que sí Entonces si le digo ls, vemos que ya no tenemos ese archivo ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a crear los archivos Para, con fechas Diferentes de creación, ¿no? Y también hemos aprendido Cómo buscar y eliminar archivos Con cierta cantidad de anteriores Creados, ¿no? Cabe resaltar que Toda esa información que estamos dando acá, vamos a poder encontrar La más a profundidad de nuestro curso de GNU Linos que encuentras en la parte, en la descripción ¿No? En el primer curso Bueno, no siendo más Nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto